Hola que tal chicos, sean bienvenidos una vez más a mi canal Antes de comenzar con el video te invito a que dejes tu buen like y te suscribas Y dejes tu comentario debajo de la descripción Bueno ahí en la caja de comentarios y más que decir comenzamos con el video Y bueno chicos hoy les vengo a hablar sobre una planta muy fácil y sencilla de cuidar Que es la ballisneria, ballisneria o ballisneria no se, se escribe ballisneria pero creo que se dice ballisneria Ok, esta planta es super fácil y sencilla de mantener y de cuidar Ya que si tu estas comenzando por medio, osea por en esto de la acuariofilia de acuarios Y quieres tener un acuario plantado, la verdad es que te recomiendo esta planta Ya que es muy fácil de mantener y cuidar y de que se reproduzca, se reproduce muy fácil y crece muy fácil también Como podrán ver yo tengo esta planta aquí en el acuario de gupidumbo Y pues cuando empecé con esta planta la verdad a mi no me gustaba, no me gustaba demasiado esta planta Pero después empecé a ver así como que acuarios o empecé a ver en youtube acuarios con esta planta Y me empezó a llamar un poco más la atención Y tenía un amigo que tenía unos acuarios grandes como del tamaño de aquí hasta allá y más altos Y tenía esta planta y se miraba, osea se miraba super bonito Y lucía muy bien esa planta, me gustaba el toque que le daba al acuario Y aparte de que tenía muchas agitarias, así bastantes Y tenía muchas de estas en la parte del fondo de atrás Y tenía unos escalares muy bonitos la verdad Y así, y ahí fue cuando me empezó a gustar un poco más esta planta Y miraba así como ya les dije videos y ahí fue donde me motivé a comprarla Yo empecé, se acuerdan cuando tenían, bueno para los que son, que ya están de hace un año Este, tenía un acuario donde estaban los, este Donde estaban los HB, los gupid HB que estaban en esta pecera En esta pecera donde tengo muchas cosas, aquí estaba plantada Y tenía un filtro como de cascada, pero no era de cascada, tenía un tubito Y caía así por chorritos de orificios y así, muy bonito el filtro Y tenía la ballizneria, tenía estas plantas y tenía sagitaria Entonces ahí se me empezó a dar, osea cuando lo compré le corté justo todo Y la plantela sembré, fue el primer día que lo monté Y de ahí conforme el crecimiento creció en una semana En una semana ya estaba hasta la superficie, como está algunas ahorita Ya estaba hasta la superficie y tenía que cortar Entonces crecía demasiado, osea crecía demasiado rápido En una semana ya estaba la superficie Y la reproducción igual, nada más que esa sí me tardó un poquito La verdad yo no sabía cuánto tardaba Pero era la primera vez que tenía esta planta Y ahora pues ya sé que se reproduce muy fácil Y la manera de reproducirse es sobre estolones Para los que no sepan que es un estolón, vean Por ahí Ven esas ramitas Vean, eso que se mira ahí es que enfoca a la planta de adelante Eso cafecito que está sujetando a otra A ver si me pueden apropiar Voy a apropiar esto Vean Dejen, quito el zoom Ven eso cafecito que está ahí Pues eso es un estolón Voy a hacer zoom ahora Es que enfoca Pero no sé si se alcanzan bien ahí Eso es un estolón, eso cafecito De hecho, esa plantita es una hija Y esa es la madre Entonces ese por medio así da más Osea, se reproduce esta planta Por medio de estolones A esas ramitas se les llama estolones Son como bracitos que le salen a la planta Por ejemplo, ese igual Que esta es la ballonaria Aquí le puede salir un estolón Y que sale por medio Debajo del sustrato Y de repente va saliendo la planta Osea, ponganse aquí y da un estolón Osea, abajo del sustrato En lo que se va formando la planta Y sale la planta Luego esta puede dar más otro estolón Igual de abajo Y así y sucesivamente se va reproduciendo Puede, no sé, dar lo lateral De este lado Del otro De aquel Y así De hecho, la ballonaria se estaba recorriendo Hacia aquel lado Osea, ahí había solo una Que era de todas esas Había uno aquí Y uno más Por acá adelante Entonces, como yo solo quiero Que esté en la parte de allá atrás Y solo esa parte Entonces lo tuve que retirar Y volver a plantar aquí Es lo que ustedes pueden hacer Igual lo pueden poner Del lado lateral De su acuario Y de aquí Yo no lo recomendaría Poner enfrente Porque como es una planta Que crece hacia arriba Osea, taparía Osea, la vista Hacia los peces Ya no podrían ver A sus peces Y sobre el sustrato No necesita un sustrato nutritivo Pero si ustedes quieren ponerle La verdad que Es que le iría muy bien A la planta Pero no es Como que de a fuerzas Tiene que tener Un sustrato nutritivo Por ejemplo Este es este Creo que es Grava de cacahuate Arena de cacahuate O grano de oro Creo que es Creo que es grano de oro Y tiene Grava volcánica Este Si, creo que así No Tezontle negro Tezontle Entonces Pues no tiene Ni un sustrato nutritivo La verdad Aquí no tiene nada Solo tiene grava Que es grava de arena de oro Y así se llama Y Tezontle negro Es lo único que tiene Lo he tenido Con Con sustrato nutritivo Este acuario Si tiene sustrato nutritivo Y aquí Empecé con Solo dos tallitos Con solo como Dos o tres tallitos Y aquí es donde Se empezó a reproducir más Y como me mueve Pues empezó a salir Por todos lados Y aquí le pega el sol Entonces ya no tuve Como que de eso De tener un acuario estético O Para que O modificarlo Para que tuviera Alguna forma Y así Entonces dejé que Creciera Como la planta quisiera Por donde quisiera Y como pueden ver Aquí está en la parte De acá Que les digo Que no lo pueden Porque yo no lo pondría Y aquí crece Y les va a tapar Todo lo de enfrente Aquí si tiene sustrato Y se me reprodució Muy bien Crece casi igual Como la Como si no tuviera Sustrato nutritivo Pero o sea Le ayuda a la planta Porque son nutrientes Que le ayudan a la planta Entonces Así es como Se me empezó A reproducir esta planta La verdad Súper fácil Y de abonos La verdad Es que yo Abono con esto Que se llama Goopywort Es que es potasio Abono Un poco de potasio Porque ya no tengo mucho Ya tengo un poquito Entonces Abono Solo potasio Cada que hago Cambios de agua Y la cantidad Es de muy poquito La verdad Con unas 3, 4, 5 gotas Más o menos Es lo único Que yo adicto Al acuario Para que pues Pueda estar verde Y tener el color Que es Y no se Como que se mueran Las hojas De la planta Antes adictaba Que fósforo Y todo eso Pero ya no tengo Todo eso Lo regalé Porque yo ya no quería De acuarios Y se lo regalé A un tío Entonces pues Le voy a volver a pedir Porque Como pueden ver Volver a los acuarios Plantados Y necesito Para esa planta Y lo que adictaba Que era fósforo Potasio Y hierro Para esas plantas Pero ustedes Solo pueden adorar Un poco de potasio Para esa planta Dependiendo El litraje De su acuario Es lo que van a editar Sobre el potasio Pero pues tampoco Para los que No quieren gastar Sobre eso Tampoco es necesario Como les digo Esta planta Es sumamente Fácil Y sencilla De cuidar No necesitan Muchos requerimientos Es de Fáciles requerimientos Para los que quieran Empezar con plantas Esta planta Están esas Las que yo tenga Que si quiera En otro video Voy a hablar Sobre las plantas Que tengo Y plantas Para principiantes Sobre la iluminación Yo tengo Lámparas LED Vean Que son de allá Hasta acá Y aparte Tengo esta pequeñita Que con esa Para mi No es suficiente Pero Como le pega Mucho el sol Aquí Entonces dije Pues es muy poco Y necesito Ponerle otra de esa Pero la verdad Es que en el día No desenciendo La lámpara A menos de que Este nubulado Porque aquí Les pega el sol Y entonces Pues de que sirve La lámpara Entonces solo Los enciendo De a partir De las 6 de la tarde Que es cuando Ya estaba oculto El sol Porque ahorita Ya cambió la hora Es cuando ya estaba Oculto el sol Encendía yo La lámpara Y ya se podía Ya podían Aprovechar la planta La iluminación Ahorita Como ya está Mayormente nublado Casi todo el día Porque por las fechas O el mes Entonces ya los prendo A veces a las 2 de la tarde Y hasta que anochece Y a veces hasta las 11 O 12 de la noche Los deja prendidos Pero ustedes pueden De darle De 8 a 9 horas Encendidas Con la luz O sus lámparas La verdad Que les recomiendo Estas lámparas Son sumamente sencillas Y pues fáciles Para esta planta Que lo aprovechan Muy bien Y pues bueno chicos Hasta aquí Ha terminado el video Espero y les haya gustado Mucho este video Que les ayude A los que quieren Empezar con plantas La verdad Les recomiendo Mucho esta planta Es muy fácil Como ya les dije Y les he repetido Mucho Este fácil Y sencillos Cuidados No requiere mucho Y de mucho dinero Para el sustrato Ni de abonados Solo El que tenga Una buena iluminación Basta Y Buena calidad de agua Porque vean El alba Se lo pone Entonces Espero y les haya gustado Este video Dejen su buen like Si les gustó Suscríbanse Que me ayudan mucho Por favor Ya son 205 Suscriptores En una semana Subí 3 Suscriptores Y me alegra mucho Que ya somos 200 Muchas gracias Por el apoyo Que les están dando Los videos Yo los hago De corazón Para ustedes Para que puedan Aprender un poco No soy un experto En esto Pero me gusta Enseñar Lo poco Que yo sé Lo poco Que a mi Me hubiera gustado Que me hubieran enseñado Y pues bueno Espero les haya gustado Esta pequeña información Esta video Ficha Y sin más que decir Yo soy Acuarios Alberto HD Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós